Ey, dime dónde que está la bebida, ey, y yo le llego ¿Dónde están las mujeres, eh, eh, y yo le llego Dime dónde está mi gente, eh, y yo le llego, ey ¿Dónde están los cuartos, manito, ey, y yo le llego Dime, lléveme, 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 lléveme Y yo le llego, eh, lléveme, 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 lléveme Dime, lléveme, 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 lléveme Y yo le llego, ey Desde Santurcia hasta Medallo, ey, yo le llego Rápido como rayo Baby, tú sabes que yo no fallo Ese booty me tiene a puntún de mayo Y te lo juro que no vuelo ¿Dónde están las platas que la vuelo? Estoy arriba en otro vuelo Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo Desde Colombia, parcero Hace rato pasamos los siete ceros Tengo el cuello bajo cero Tengo el cuello bajo cero Sorry si sueno gochero Colombia, ya le llego México, ya le llego Argentina, ya le llego Venezuela, ya le llego Dime dónde es que está la bebida Ey, y yo le llego Dónde están las mujeres Ey, ey, y yo le llego Dime dónde está mi gente Ey, ey, y yo le llego Ey, dónde es que están los cuartos, manito Ey, y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Ey, Benito Antonio Martínez Ocasio Ey, directamente del espacio Me pongo Rolex como si fueran Casio Ey, modelo de revista sin gimnasio Rim, rim, la calle me llamó Abrí la champaña y se derramó Aquella bandolera a mí nunca me amó Que se joda, yo fui quien ganó Por cada pipa como me placer Dime cuál es la vuelta más que se hace Prefiero tirarlo en el putero con los tases Llegamos al home, ya no estamos en segunda base Ey, ey, Puerto Rico, ya le llego Chile, ya le llego Santo Domingo, ya le llego Ey, Panamá, ya le llego Dime, dónde es que está la bebida Ey, y yo le llego Dime, dónde están las mujeres Ey, y yo le llego Dime, dónde está mi gente Ey, y yo le llego Ey, dónde es que están los cuartos, manito Ey, y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego J Balvin Me, Bad Bunny, J Balvin Me, Bad Bunny José Benito, tú sabes cómo es José Benito, let's go Ey, dime, ¿dónde es que está la bebida? Ey, y yo le llego ¿Dónde están las mujeres? Y yo le llego Dime dónde está mi gente Y yo le llego ¿Dónde es que están los cuartos, manito? Ey, y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Desde Santurcia hasta Medallo Ey, yo le llego Rápido como rayos Baby, tú sabes que yo no fallo Ese booty me tiene a puntún de mayo Y te lo juro que no vuelo ¿Dónde está la plata que la vuelo? Yo estoy arriba en otro vuelo Mis nietos dirán, diablo, qué duro era mi abuelo Desde Colombia, parcero Hace rato pasamos los siete ceros Tengo el cuello bajo cero Sorry si sueno gochero Colombia ya le llego México ya le llego Argentina ya le llego Venezuela ya le llego Venezuela ya le llego Dime, ¿dónde es que está la bebida? Ey, y yo le llego ¿Dónde están las mujeres? Ey, ey, y yo le llego Dime, ¿dónde está mi gente? Y yo le llego Ey, ¿dónde es que están los cuartos, manito? Ey, y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Dime, 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 dime Y yo le llego Ey, Benito Antonio Martínez Ocasio Ey, directamente del espacio Me pongo relax como si fueran Casio Ey, modelo de revista sin gimnasio Rim, rim, la calle me llamó Abril